Hoy analizaremos el canal de Maribel Martín Crespo, la hermana de Jesús y Feli, y es que ella también ha decidido crearse un canal de YouTube hace realmente poco, tan solo tiene 13 días desde que se creó el canal y un suscriptor me avisó de que se había creado uno, sin embargo, cuando me lo comentó aún tenía poco contenido y tenía muy pocos seguidores aún, pero ha crecido de una forma exponencial, de una forma extremadamente rápida, me alegro mucho por ella, espero que pronto tenga 10.000 suscriptores y yo creo que cuando veáis este vídeo pues quizás ya los tenga y también os invito a que veáis los análisis de los hermanos Jesús, de Feli, también de El Sobrino Abraham, del Pencho, de Ginés Correguela, de los Bocadillos XXL y muchísimos youtubers del sector primario que hemos analizado y si no encuentras a tu youtuber favorito, házmelo saber y será un placer analizarlo y tenemos el vídeo más reciente, subido hace 9 horas el resultado de mi finca después del fuego con 7.000 visitas y es una verdadera lástima la situación que está viviendo la familia, así que les mando muchísimos ánimos y todo mi apoyo, vamos a ver las estadísticas para ver cómo ha evolucionado su canal en tan solo casi dos semanas que lleva en la plataforma, ha subido un total de 20 vídeos, un total de 4.190 seguidores que irá subiendo de forma muy rápida y tenemos un total de 298.000 visualizaciones, vamos a ver su gráfico histórico, más que histórico sería diario para ver cómo está evolucionando su canal y parece que este día de hoy pues va a lograr las 100.000 visitas, enhorabuena, aún no tenemos datos históricos porque tan solo lleva casi dos semanas en la plataforma, sin embargo una buena noticia es que ya ha logrado la monetización, ya salen algunos de sus vídeos con anuncios y pues amigos me alegro mucho, hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de estas visitas generadas por el momento, pues no han obtenido monetización a pesar de que ya la tenga activada, porque necesitas el requisito de los 1.000 suscriptores y de las 4.000 horas de reproducción, que la verdad es que son bastantes visitas lo que necesitas para generar pues las 4.000 horas, sin embargo haremos el cálculo aunque próximamente, dentro de unos meses lo volveremos a realizar porque ya tendrá pues más vídeos, seguro que habrán crecido muchísimo sus visitas viendo cómo está evolucionando su canal, pero para que os hagáis un ejemplo de lo que podría ganar con 200.000 visitas si es que todas hubieran sido monetizadas, si ya hubiera cumplido el requisito anteriormente, dividimos entre 1.000 para saber el CPM, entre 2, ya que no todas se monetizan, y el CPM sería aproximadamente 1.4 dólares cada 1.000 visitas, por lo que equivaldría a unos 140, unos 120 dólares según el CPM, yo os invito a que veáis los análisis de Jesús Manuel, de Abraham, de Pencho, también de Nazaret, que también la analizamos, a Feli Martín, os invito a que veáis estos análisis y próximamente actualizaremos sus datos, y también el vídeo que subimos ayer sobre la ganadería Merino en Ortiz, y mañana traeremos un canal también muy especial, así que os estaré esperando, muchas gracias a todos y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Gracias!